Miles de salvadoreños protestaron en las calles de la capital de El Salvador contra el gobierno de Nayib Bukele por diversas decisiones tomadas en poco más de dos años de administración, como la adopción del bitcóin y la deriva autoritaria del mandatario. Los manifestantes, convocados en las redes sociales desde hace varios días, se concentraron en tres puntos diferentes para confluir en la Plaza Francisco Morazán en el Centro Histórico de San Salvador. Médicos, jueces, activistas de derechos humanos, veteranos de guerra, estudiantes, feministas y opositores del Ejecutivo de Bukele rechazaron también decisiones de la Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista y la Corte Suprema de Justicia. Protestaron además por la decisión de duplicar el número de efectivos militares y una reforma constitucional que, según analistas, abre la puerta para la existencia de un partido único oficial. Una reforma de la Asamblea Legislativa para cesar a los jueces y fiscales sexagenarios también fue rechazada, además de un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que abre la vía para que Bukele pueda buscar la reelección en 2024 y no en 2034, como establecía una sentencia de 2014. El mandatario al que las encuestas dan una alta popularidad y la revista Time colocó entre las 100 celebridades más influyentes, vio este 15 de septiembre la primera manifestación en su contra que concentró a miles de personas. La pandemia de la COVID-19 obligó desde 2020 a suspender los actos conmemorativos de la independencia centroamericana de España que este 2021 cumplió 200 años. Los tradicionales desfiles de bandas musicales se vieron desplazados por la protesta en la que los participantes se ataviaron con banderas del país, camisas con mensajes contra el Bitcoin y contra una supuesta dictadura.